¿Qué se trata esta postura que ha sido más de una postura ambigua de Ricardo Anaya? Porque no está claro, primero dijo que iba a meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto, después dijo que había la posibilidad, o que estaba abierto, absolutamente disponible a hacer un frente con quien se tuviera que hacer, incluido el PRI para frenar a López Obrador, ayer dijo que no con las cúpulas, de hecho hay otra versión ahorita en la conferencia de prensa, cuatro bandazos, ojo con el panista, y mejor consultamos a Javier Lozano, al vocero presidencial de la campaña de José Antonio Meade, para que nos diga cuál es el pulso de la campaña frente a la postura del panista. ¿Frente a qué estamos o cómo ha caído esto? Javier Lozano, te saludo con gusto. Hay la posibilidad de un acercamiento con Ricardo Anaya, buenos días. Alberto, qué gusto saludarte a ti y a todo el público de Hermosillo, feliz día del trabajo. Y pues mira, lo que estamos viendo, pues no es otra cosa más que el doble discurso, la doble moral, la hipocresía, la falta de certeza y de confiabilidad de Ricardo Anaya. O sea, precisamente es lo que yo he venido diciendo, este hombre no tiene palabra, no tiene palabra de honor, para él esto es pragmatismo puro, habla según el público ante el que está, en el momento en que se encuentra, pues cambia el sentido de sus palabras, cambia el sentido de sus decisiones, cambia el sentido de su posición pública respecto de lo que piensa en privado, y bueno, pues para nosotros con él, ni a la esquina, mano, ni a la esquina, porque precisamente lo que ha demostrado una y otra vez es que no tiene palabra, punto. Entonces, hace un llamado a un voto útil, como si él fuera verdaderamente el que pudiera encarnar un proyecto alternativo para este país, cuando en realidad, por eso yo lo puse desde ayer en Twitter, no puede haber voto útil para un inútil. Este hombre no tiene experiencia de gobierno, este hombre lo único que ha hecho es ser secretario particular hace 10 años del gobernador de Querétaro, que fue, por cierto, cuando hizo todos sus bienes inmobiliarios, y luego, en el 2010, un rato, ser subsecretario de Turismo con Calderón, a quien ya traicionó, punto. Eso es todo. ¿Cómo con esas cartas credenciales aspira a ser presidente de la República? Y luego, con tantas traiciones en el camino, con tantos heridos que ha dejado en el camino, que no puede cuestionar ni a su propio partido, ya no se diga al frente que él está encabezando, pues ahora cómo quiere cuestionar y convocar a la unidad de los mexicanos. Entonces, la verdad es que esto es una vacilada. Qué bueno que lo pillaron en la mentira, ahora se está desdiciendo, pero ahí está el video cuando le está diciendo ante los banqueros, a Leonardo Curcio, con todas sus letras, que sí estaba dispuesto a pactar con el presidente Peña, quien amenaza a meter a la cárcel. O sea, es una historia de locos. Entonces, primero fustiga a Peña Nieto y a los pristas, que es una bola de corruptos. Y al día siguiente les hace un guiño, que si vamos juntos al pan, pues qué pasó. Muy poco serio. Entonces, desde el PRI, así de claro, como lo está diciendo, no hay ninguna intención ni de acercamiento para lograr ese voto útil del que llama, porque la semana pasada, aquí está Castañeda, de hecho, para ver si lo podemos reproducir, equipo también dijo eso. A ver, no queremos el acercamiento con Enrique Peña Nieto, queremos los votos del PRI, pero Anaya el día siguiente dijo todo lo contrario. Todo lo contrario. Exacto, digo, no hay una narrativa clara. No, no la hay, porque tampoco hay claridad entre ellos, porque ya tienen una posición los voceros y otra posición él. Eso te dio un pragmatismo muy ramplón, el que está siguiendo. Pero además, por puritito sentido común, hombre, si te la pasas todos los días mentándole la madre a los pristas, ¿cómo quieres que de un día para otro, de repente, estén contigo y te acompañen en tu proyecto? Yo por eso he dicho, yo no puedo hablar a nombre del PRI, porque yo soy vocero de la campaña de José Antonio Meade, por eso el PRI tiene sus propios voceros, y ahí está el presidente Ochoa, en fin, pero simplemente de lo que yo sé, lo que percibo, lo que he escuchado y lo que veo, es que los pristas, va a ser más fácil que un prista se vaya a apoyar a López Obrador a que se vaya a apoyar a Ricardo Anaya. Pero además, nosotros estamos apenas el primer tercio de la campaña. Yo no sé en qué momento pensó Ricardo Anaya que él ya es casi el único que le puede hacer frente a López Obrador cuando aquí tenemos un candidato absolutamente preparado, robusto, con rigor técnico, con sensibilidad, honorable, honesto, congruente, con experiencia y resultados, que es José Antonio Meade. Si hay alguien a quien hay que apoyar para hacerle frente no solamente a López Obrador, sino para sacar adelante al país, basado en leyes, instituciones, en libertades, en respeto, en confiabilidad, en certidumbre, se llama José Antonio Meade. ¿De dónde saca a Anaya? Que él puede ser la gran alternativa frente a López Obrador, hombre, es una vacilada. Entonces, seguiría con esto, Javier, porque si hay ya, pareciera que se están disputando también del lado de López Obrador, se dice que quieren aprovechar el voto útil porque José Antonio Meade no sube en las encuestas y Ricardo Anaya con esta postura, es decir, ¿cómo se está viendo desde la campaña periodista? Se habla de cambios incluso, no sé qué me puedas decir ahorita de los cambios. Para ustedes, ¿el voto útil o el periodismo sigue estando con ustedes, de alguna manera? Y no solamente eso, nuestra campaña sigue en sus términos, yo no descarto, yo no tengo conocimiento también, Luis Alberto, no te puedo decir que sepa yo de algún cambio en el equipo de campaña, pero puede haberlos, pues así son las campañas, son de decisiones sobre la marcha, son ajustes que se tienen que ir dando, ¿verdad? A veces en la estrategia, a veces en la táctica, a veces en la comunicación, a veces en tierra, a veces en la conformación del equipo, a veces en el mensaje, digo, así es una campaña, por Dios, pues no sé, yo no tengo conocimiento de que pueda haber algún cambio, pero tampoco lo puedo descartar, me parecería absolutamente normal. Y por otro lado, yo lo que sí veo, es una cuestión, ve en los distintos eventos que ha tenido MID por el país, ve cómo se le está recibiendo, ve el entusiasmo que genera, ve cómo se cierra filas, y además ya, como ya también están iniciando las campañas en los estados, hacia gubernaturas, hacia diputaciones locales, presidencias municipales, esto se comienza a animar mucho más, el prismo es muy sólido, es muy fuerte en tierra, tiene un gran, un gran espíritu de cuerpo, que se va a hacer valer en su momento, las encuestas no reflejan, no reflejan eso que se está sintiendo en tierra, las encuestas no reflejan esa fuerza territorial que tiene el PRI, las encuestas no reflejan lo que muchos de los electores están pensando, pero no dicen, ¿por qué? Pues porque algunos dicen, mira, mira, no me cae muy bien el PRI, o estoy enojado, tal, pero sí me gusta a mí, ¿por qué? Porque me parece un hombre cero y confiable, entonces, muchos se guardan y se reservan lo que van a ser su verdadera intención de voto, y hay por lo menos una cuarta parte de los votantes que deciden lo que van a ser el mero día de la elección, así que esto no se ha movido, yo te diría que esto, francamente, cuando dicen que si ya estamos en un tercer lugar, las encuestas no se han movido en estos últimos días, yo creo que el debate sirvió de alguna manera para ver ciertas fortalezas y debilidades de unos y otros, pero nada más, yo creo que esto no se ha movido gran cosa, y tenemos que esperar a que sigan transcurriendo las campañas, Luis Alberto, y yo estoy convencido de que el mejor candidato que tenemos a la vista, y deja tú el mejor candidato, el mejor presidente que podemos tener en México, que eso es lo que vamos a elegir, los candidatos ya están elegidos, ahí están ya, lo que vamos a elegir ahora es al presidente, y por el amor de Dios, nada más comparemos la trayectoria de cada quien, la preparación de cada quien, la experiencia en gobierno de cada quien, y la honorabilidad de cada quien, y yo te puedo decir que por mucho el más competitivo de todos, el más capaz, se llama José Antonio Mit, ¿Hay tiempo, Javier Lozano, o cero la campaña presidencial, en dos meses, que queda mucho tiempo, por supuesto, pero para remontar ese lejano, por ejemplo, tercer lugar, ayer ese de P Noticias, tú estás también informado, que es el que mantenía en segundo lugar a José Antonio Mit, lo bajó al tercero en la encuesta, de acuerdo a los datos, por supuesto, que levantó, si hay tiempo de remontar toda esa distancia, en dos meses. Como te digo, mira, punto número uno, las encuestas no definen un resultado, las encuestas es, pues un sondeo que se levante en un momento determinado, con su margen de error, si tú te fijas en eso mismo de ese DP, pues se mantiene José Antonio Mit, tuvo un repunte ligero, José Antonio, perdón, Ricardo Anaya, pero en detrimento de Margarita Zavala, ¿ves? O sea, lo que le quita es Anaya a Margarita, porque están disputando un poco ahí el voto panista, y esto fue después del debate, que es muy bueno para el debate Ricardo Anaya, lástima que no tenga sustancia, pero es un tipo que es bueno para el debate, para ese tipo de ejercicios, pero nosotros nos mantenemos en ese mismo nivel, y el que se esté equivocando todos los días, es López Obrador y su equipo, están ahuyentando inversiones, están ahuyentando empleo, están ahuyentando la certeza en las familias, con tantas cosas que están diciendo, con que se pasen los próximos 60 días, hablando como está hablando López Obrador, generando el miedo que está generando por sus ocurrencias, y mientras tengas a un José Antonio Mit sobrio, robusto, con rigor, con seriedad, haciendo planteamientos y propuestas que le digan algo a la gente, vas a ver que las cosas van a cambiar, y vamos a ganar esta elección, que es lo que más nos conviene a los mexicanos. Descartado también que se esté cocinando, que vaya a declinar José Antonio Mit. No, 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 eso no es eso. Pero te digo, a ver, ¿quién siembra ese tipo de rumores? El propio López Obrador y su equipo. ¿Por qué? Porque le conviene, si lo que más le convendría es, así, hacerse a un lado del rival, que verdaderamente lo puede vencer, entonces por eso, está atizándole, para que entonces Anaya se sienta así, como que es el bueno, entonces es lo que le conviene a López Obrador, para no tener verdaderamente un rival de peso frente a sí, por eso, son estrategias de campaña, hombre, entonces, lejos de estar pensando en eso, lo que estamos pensando es, ir para adelante con toda fuerza, con toda determinación, y que México tenga un gran presidente, de acuerdo, puede ser el mejor presidente de los tiempos modernos de México, José Antonio mismo, por su gran capacidad. Te agradezco mucho tu tiempo, como siempre, Javier, y estamos en contacto. Al contrario, el agradecido soy yo, te mando un fuerte abrazo, Luis Alberto, saludos a todo el auditorio. Igualmente, Javier Lozano, el vocero de la campaña presidencial, prevista, ya escuchó usted, no hay... No hay...